para crear la biblioteca de preguntas nos vamos a la sección pruebas y luego en la pestaña biblioteca de preguntas en esta sección se recomienda crear secciones con el botón crear nuevo la idea de crear secciones o carpetas es poder organizar las preguntas de mejor manera en este ejemplo voy a crear una sección que se llame capítulo 1 simplemente coloco el nombre de la sección y le doy clic en guardar se crea una carpeta con ese nombre lo que estoy tratando de ejemplificar es que en esta carpeta voy a crear todas las preguntas del capítulo 1 puedo crear una carpeta por cada capítulo esa sería una forma de organizar otra forma de organizar podría ser por tipo de pregunta en vez de crear secciones por capítulos podría crear una nueva sección donde puedo organizar por preguntas de verdadero o falso guardar podría crear otra sección por ejemplo preguntas fáciles o preguntas de dificultad media o preguntas difíciles la idea es tratar de organizar las preguntas para poder reutilizar esta biblioteca en las pruebas recuerde que en las pruebas tenemos que llamar estas bibliotecas podemos llamar más de una biblioteca y por eso es importante categorizarlas en secciones en este caso he creado dos secciones que se llaman capítulo 1 y preguntas de verdadero y falso la organización de las carpetas y el número de secciones dependerá de cómo el profesor crea más conveniente en este caso como ejemplo voy a crear preguntas únicamente en la sección capítulo 1 para eso entro en la sección dando clic en el nombre y dentro de la sección capítulo 1 voy creando las preguntas